El proyecto se llama Libros para Todos, son puntos de lectura que ponemos en la ciudad. Estamos en el Banco Nación, en varias heladerías, en varios cafés. Y bueno, el año pasado ya iniciamos con esto, que es el punto de lectura gratis en la playa Albrete. Es una metodología muy fácil, la gente viene, deja su DNI, lleva el libro a la sombrilla o a los locales comerciales a leer y después cuando se va a la casa devuelve el libro y le entregamos el DNI. Totalmente gratis, no tienen que pagar nada. Este proyecto en sí de Libros para Todos fue declarado de interés provincial por la Cámara Representante. Y bueno, la semana que viene vamos a instalarnos en la playa allá en Encarnación también. La intención es tener algún lugar donde las personas puedan disfrutar de la lectura gratis. ¿Cómo fue la recepción en todos estos puntos que han destinado a la lectura, digamos? Fue muy buena, fue muy buena. Es más, en esos lugares que te he nombrado, como los bancos, las cafés y demás, los libros están directamente sin cuidado, acá nosotros estamos cuidando y no nos faltan libros. Es más, hay gente que se acerca y dona los libros, en el Banco Nación han dejado varios, en los cafés también. Y bueno, la intención es que la gente pueda leer. También tenemos un lugar donde los chicos pueden pintar, pueden disfrutar. Este proyecto en sí lo que impulsa es la lectura gratis. Creemos que la gente que tiene que instruirse o tiene que leer por placer no tiene que pagar. ¿Desde qué lugar vienen? ¿Una librería o una biblioteca? Somos la Biblioteca Popular 2 de Abril. Esto ya lleva cuatro años y medio creado, somos 25 bibliotecas, de las cuales 21 están en la provincia, de esas 21, 7 en Posadas. Tenemos tres en Paraguay, uno en la Universidad Nacional de Joscú y Nomahuaca, siempre perdonando la lectura gratis. Nosotros, nuestras bibliotecas no se pagan, no vivimos de cuotas societarias. Impulsamos eso, la lectura gratis. Gracias.